Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, llegó el día Y es que si, para los que estuvieron iniciando sesión de manera religiosa Vámonos para el juego, ya tenemos entonces la posibilidad de obtener este muy pero muy chulo Ghost Que bueno, te puede o no te puede gustar, pero yo la verdad es que estoy súper satisfecho Pequenos paréntesis, todos los que están viendo o lo que van a ver, lo que es el título del video O bueno, parte del título y la miniatura y también lo que es la ruleta que salió ayer Que la vamos a estar girando en breve, lo grabé ayer en la noche para hoy en la mañana Pero tengo que grabar esto, tengo buenas noticias La verdad no tengo ni idea de cómo hago para sacarle tantos CP de Activision para la comunidad Pero estoy demasiado contento en traerles una dinámica que recuerden que ayer en un video muy corto de dos minutos Le expliqué cómo participar por 880 CP solamente por hacer algo muy simple que es jugarlo Lo que hacemos todos los días Pues hoy, vean en pantalla estas preguntas ¿Qué es lo que tienen que hacer? La primera persona que me mande un video filmándose a sí mismo Sin sonido en el fondo No puede haber música, no puede haber sonido Métanse en el baño, en el cuarto Evidentemente que no se vean cosas obscenas y nada por el estilo Simplemente ustedes ahí grabándose Respondiendo alguna de estas preguntas Pues el primero que me mande un video Evidentemente será un video de 5 segundos Respondiendo a botinacos.gmail.com En la pantalla se los coloco Se va a estar ganando 1000 CP 10 preguntas, 1000 CP para cada ganador Y ese video con esa respuesta de paso Va a salir en un video que le voy a mandar a Activision contestando las preguntas Una dinámica nueva, diferente, distinta y 1000 CP para 10 personas Yo con esto, muy importante, en el correo electrónico Me tienen que colocar ¿Cuál pregunta me están contestando? Una sola Tienen que mandar su UID y su nick o nombre de usuario dentro del juego Para poder mandarle esos datos a Activision de los ganadores Lo primero que tenían que hacer era Vamos a irnos para acá rapidito Ahí lo que vamos a sacar Ir a destacados Y iniciar sesión durante 5 días consecutivos A esto le queda 4 días y ya está Así que espero que este video Por eso que le voy a dedicar otra vez un video a esto No lo voy a subir hoy lunes Porque acabo de montarlo en la dinámica de CP gratuitos Para un link que me dio a mi Activision Entonces Ese video se los dejo al final de este En caso que no lo hayan visto Eso también es hasta el 25 de septiembre Así que aprovechen Pero Dedicaré otro video y lo montaré mañana martes Temprano Porque A ver Si hay alguien por ahí Que todavía no lo ha hecho Aprovechen Es un Ghost que Muy probablemente No veamos más Porque está relacionado A los 20 años De la franquicia de Call of Duty Que se están cumpliendo Dentro de pocos dos días Y bueno Es un Ghost que está direccionado a ello Y no creo que lo vayan a estar dando en el futuro Así que se va a volver No solamente un buen Ghost Una buena skin Sino algo Bastante exclusivo No es lo único Obviamente el video no va a ser tan cortito Vamos a hacer algunos Gios Hay una ruleta que yo estoy esperando Esta ruleta no me la voy a comprar Porque yo no uso escopetas O sea Cuando digo no las uso Es que realmente Bueno, multijugador Creo que Nunca Y a nivel de Battle Royale El 98% de mis partidas Nunca levanto Una escopeta del piso Salvo que esté obligado No tengo nada en contra De la gente que usa escopetas Por cierto O sea Ustedes usen Lo que les dé la gana Y les divierta Simplemente que yo No las uso Pero la persona Esta bastante bonita Ok La Sparrow Hawk Esta muy Pero muy chula Su skin Me gustan Cuando Las personajes De venir a las chicas Dentro del juego Tienen La cara Destapada Es decir No tienen lentes O no tienen Máscaras Antifas Nada Simplemente Su hermosa cara Pero El traje está muy chulo Me fascina muchísimo Como lucen los colores Es un traje Bastante serio También El emote Y ya ahora si Giremos Disculpen que a veces Me pongo a hablar demasiado Es un emote Muy chulo Este emote me gustó Ustedes saben Que yo soy amante De los emotes Tengo cuatro años Realmente coleccionando Emotes Y los uso Que es lo Lo más importante Y este Lo vi Me parece bastante genial Se puede decir También que es una Ruleta Para los que les guste Escopete A las escopetas Perdón Los escopeteros Porque también tenemos Una krm Por aquí Puso que les digo Que no voy a girar Muchísima Porque a ver Realmente Hay un par de escopetas Allí como las principales Armas Que no voy a utilizar Pero si podemos hacer Unos cuatro giritos Más o menos A ver si nos sale El emote Y si tenemos suerte Y bueno Nos llevamos la personaje Quien quita Le ponemos un poquito De emoción Sin hacer demasiado Giro bastante Las katanas Están bonitas Yo realmente No soy últimamente Utilizar mochilas Ni nada O bueno Hace poco utilicé El ghost De la season 1 Con la mochila De la season 1 También porque Bueno Allí en directo Me dio ganas Me esclare esas dos cosas Pero ya saben Que yo no soy muchísimo De hacer Siempre llevo Mis personajes Con la espalda Destapada De hace ya varios años Va para el segundo giro Y ahí estamos De calleja Tenemos entonces El emotecito En apenas dos giros Es lo único que yo quería Para una ruleta Que las armas No me llama la atención El emote Era como que Lo que estaba deseando sacar Vamos a colocarlo Me hago el logro Por aquí Ok Yo siempre roto Mis emotocitos Es que la verdad Que los uso Pero vamos a seguir Vamos a seguir un poquito más ¿Por qué no? Porque no Vamos a pararnos aquí En la personaje Quien quita y termina Siguiendo también Esa linda Persona Esta moto Está bonita también Me había olvidado La vi antes de empezar A grabar Pero no la había mostrado Ahorita Esta moto No está para nada mal Está muy utilizable Me gusta Oye Estoy satisfecho Hasta ahora ¿No? Pero vamos a hacer Otro giro Vamos a hacer Un último giro A ver que tal Pero El emote lo voy a usar La moto lo voy a utilizar Y son cosas que Yo siempre he dicho Gasten en lo que ustedes Consideren que van a utilizar Realmente Ok No algo que Lo vas a estar probando Durante Dos, tres días Una semana Y luego Lo vas a sustituir Por otra cosa Aquí si no tuvimos Fortuna Nos sale algo Un arrozol Legendario Que no sé Ni para qué existen Y bueno Lo vamos a atacar Lo vamos a probar Es que el personaje Me salga Por allá Por el noveno giro Así que No vale la pena Hay una ruleta Que se va a estar girando Bastante Que es la de la Shadow 4 Es la que estoy Esperando a que sale Que debería estar saliendo Para la próxima semana Si no me equivoco Pero bueno Dentro de poco La vamos a estar teniendo Dime en la parte de abajo En los comentarios Que sacaron Yo muy contento Nos vamos entonces Con ese emote Que vamos a estar utilizando La motocicleta Que no me acordaba Que está bastante chula Tenemos el Ghost Que bueno Seguramente Lo vamos a estar viendo Por todos lados En todos los lobbies Durante Las próximas semanas Y también Si tienen una jugada Insana Me la pueden mandar Allí mismo A botinacos Arroba Gm.com Videos que no sean De TikTok Simplemente grabando La pantalla Sonido del juego Sin música Máximo 30 segundos Botinaco Arroba Gm.com Y voy a seleccionar Las jugadas Insanas Más brutales Para hacer también Un video Mandárselo a Activision Y tal vez Aparezca En sus redes sociales No olviden Ponerse al botón De like Y en el siguiente video Familia Hasta luego